Parece que Rockstar ha decidido silenciar el nombre de su juego más esperado, después de la constante influencia de comentarios sobre este en Youtube. ¿Dónde está GTA 6? Queremos GTA 6. Los fans siguen reclamando por el juego, pese que seguro algunos aún no se han enterado, pero nada se ha revelado de GTA 6, salvo rumores y especulaciones, fruto de fuentes que no tienen nada que ver con las oficiales. Aún así, cualquier cosa que tenga relación con el esperado título protagoniza muchas habladurías. Desde luego, la saga Grand Theft Auto se ha ganado su fama a pulso y es comprensible que, después de muchos años desde el lanzamiento de GTA 5, los fans quieran conocer más sobre la siguiente entrega. No obstante, Rockstar mantiene su silencio, y sumado a toda la reacción negativa que se ha juntado en el último video del canal de Rockstar Games, todo parece ser oscuro para el futuro del próximo título que los fans de la saga quieren ver. Antes de comenzar con este video, pedirte que, si te gusta el contenido relacionado a la saga GTA y noticias de la misma todo de última hora, te suscribas y ayudes a seguir al canal creciendo. Sin más, comencemos este video. ¡Gracias! 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 Después de conocerse que la remasterización de la trilogía GTA, se lanzaría en 2022 para PSI consolas, según otro insider, parece que la gigantesca compañía querría acallar, un tanto, los impactos de GTA 6 en redes sociales. ¿Cómo harían esto? Pues bien, tal y como reportaba un usuario de Twitter conocido como NotEstrangeman, Rockstar habría silenciado la expresión GTA 6 en los comentarios de su canal de Youtube. Este fan aporta una captura en la que aparecía un comentario con dicha palabra y que ahora había sido eliminado. No obstante, parece que GTA con sus siglas en números romanos, o Grand Theft Auto 6, si que son palabras que se pueden publicar en Youtube, lo que permite que los jugadores sigan insistiendo sobre este título, algo que ya hemos visto de formas realmente locas. Para los que no lo sepan, esto y se consigue mediante las configuraciones de Youtube Studio, donde puedes poner palabras que quieres censurar en tu canal. Volviendo con el tema, se puede recordar también el hecho que sucedió hace un mes, en donde un fan se coló en la televisión alemana para exigir respuestas al grito de donde está GTA 6. Lo cierto es que hay unos cuantos fans descontentos con ello, y sumado también a todo el contexto que hemos visto en vídeos como el que Take 2 amenazaba a los creadores de modificaciones de sus juegos con demandarlos. Esto está ocasionando una ola de hate, que hasta ocasiona que las acciones de Take 2 bajen, y cada vez la presión hacia la dueña de 2K y Rockstar, deba poner en marcha un plan B la razón por la que Rockstar no quiere darle demasiado espacio a GTA 6, es probablemente porque el estudio quiere confiar en GTA 5 o GTA Online durante algunos años más. Las versiones de próxima generación del juego se lanzarán para PlayStation 5 y Xbox Series en marzo de 2022. Los expertos están relativamente seguros de que GTA 6 no aparecerá antes de 2024 y tal vez incluso significativamente más tarde. Esto y marcaría una nueva tendencia, la cual erradicaría en que los tiempos de desarrollo de los juegos de mundo han abierto, debieran tender a ser aún más largos. Sin más que todo parece indicar que la única esperanza de la comunidad en ver algo de innovación, parece ser la quizás remasterización de la trilogía GTA, la cual en los últimos días ha sido muy utilizada para tapar todo el mal hablado trailer de GTA 5 remasterizado para consolas de próxima generación. Posdata de todo esto que les comenté de la censura, cuando yo escribo GTA 6 en el canal de Rockstar Games, en su último trailer, mi comentario se mantiene sin razón alguna, por lo cual no entiendo ni yo si es que sería en otro canal de Rockstar o qué, pero esta noticia ha sonado en varios medios, y no creo que sea por casualidad. Si alguno intenta ponerlo, y no se lo borran, pueden dejarlo en la caja de comentarios para comprobar ello. En todo caso, quizás si esto sea un movimiento de varios medios para presionar a Rockstar, lo cual sería un tema interesante en otro video también, acerca de la influencia de los medios e informantes de rumores de Rockstar o Teichu. Sin más, agradecerles a los que visualicen este video, y si te gusto te diría que dejes tu like y suscripción si eres nuevo para apoyar el crecimiento del canal. Con todo esto, yo soy Sebastian Cage, y los veo en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.